El párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, el padre Sandro Leonelli, se refirió a los atentados ocurridos a las distintas iglesias y capillas en la región de la Araucanía. El sacerdote destacó que desconoce la razón por la cual se están realizando este tipo de atentados en las iglesias. No me parece, a mí nos preocupa esta ola de atentados, insisto, casas, casas particulares, maquinarias de trabajo y también a capillas, iglesias, católicas y evangélicas. Queremos que haya paz en la Araucanía, respeto y buen trato. Y ojalá, y es lo que le pedimos a Dios todos los días, creo, a los cristianos en la oración, que tengamos las palabras y las actitudes justas para responder a las preguntas, para responder también a las necesidades y para poder dialogar y llegar a acuerdos. Con respecto, si se le perdió el respeto a la Iglesia por los atentados, el párroco señala lo siguiente. No, yo creo que no. Yo creo que el tema del respeto viene primero por la persona. Desde, mira... O la creencia. Cuando hablamos de respeto a la Iglesia, yo me iría más atrás, yo iría al tema de la persona. Yo creo que nos hemos perdido el respeto entre las personas. Y eso, lamentablemente, ha sido desde el principio. Desde el principio, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, tienen dos hijos, Caín y Abel, y un hermano no respeta al otro. Yo creo que esto está desde el principio. No respetarnos como personas. Y, de hecho, lamentablemente, pasamos por un tema que estamos viendo en Chile. ¿Cierto? No respetar la persona humana desde su concepción hasta su muerte natural. El hecho de que sea un lugar sagrado, un lugar de meditación, que sea de Dios y que sea quemado... Partimos por la persona. Yo creo que hay que partir antes de la Iglesia como institución. Partimos de la persona. Perdiendo el respeto por la persona humana, su dignidad, sus derechos, se pasa también a llevar los derechos de las instituciones, en este caso como de la Iglesia, viéndola como institución. Nosotros la vemos como familia. O sea, quemar una sede social, o quemar una casa, o quemar una capilla, me parece a mí que es pasar a llevar la dignidad a la persona humana. O sea, si estamos reclamando respetos y derechos, tenemos que respetar también los derechos de los otros para que también tengamos la posibilidad de exigir derechos. Tenemos deberes y derechos en nuestra sociedad. Entonces, quemar una Iglesia, una capilla, yo creo que no es faltar el respeto solo a la Iglesia, a la institución. Porque en esa capilla, o en estas capillas, o en estas casas hay personas. En las capillas hay fieles que profesamos una fe determinada y que, bueno, yo he escuchado desde chico que en la cultura mapuche hay lugares y elementos y objetos sagrados. Y que ellos se han sentido ofendidos, se sienten ofendidos cuando no hemos o no se les ha respetado a esos lugares o a sus personas sagradas, como la machi, por ejemplo. Nosotros también queremos respeto por nuestro. Es lo mismo. Es lo mismo que queremos. ¿Y los capillas como Iglesia? Claro, sí. Porque para nosotros las capillas son lugares de culto, lugares sagrados, donde se reúnen dos o tres en mi nombre y yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Y les pedimos a estas personas, porque, aclaro, no estoy hablando de personas mapuches, porque aquí estamos hablando de personas, en general, que no están respetando el Estado de Derecho, no están respetando la libertad de culto y están manifestándose o manifestando su molestia de esta forma. De manera violenta. Entonces, les pedimos, creo, con todo el respeto del mundo, con mucho cariño y de corazón, a estas personas que yo creo que la forma de exigir lo que para ellos tal vez es justo o necesario o reivindicar algo que se les quitó, no es la forma, no es la forma. Yo creo que hay otros canales para solucionar los problemas. Cabe señalar que todos los siniestros a las iglesias aluden a la causa mapuche, advirtiendo que los abuelos y sus ancestros también fueron calcinados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!